Me presento, un saludo para el canal 5 de parte de Mike en el Santo Domingo, te vas a manjar en la vitamina R, la noche de coco que te mantiene siempre duro como el canguro. ¡Vamos! La vaca, la misma vaca, la misma vaca, la misma vaca, tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, no la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar. La vaca, la misma vaca, la misma vaca, la misma vaca, tengo problema en el barrio cuando la tengo a chica, la leche que de esa vaca es bien pura de verdad, la leche que de esa vaca es bien pura de verdad. La vaca, la vaca, la misma vaca, la misma vaca y mamos, cuidi, cuidi pa' porido, porodri, cuidi pa' porido, a que tú no sabes cuando me abondeña a mi vaca lo que me digo, a que no me diga. ¡Suscríbete al canal!